Hola, muy buenas, soy Jonathan Ponce y esto es AcciónPedagogica.es. Bueno, ya que estamos con el tema de 3D, que hemos estado trabajando un poco en Blender, queríamos abrir una nueva opción dentro de nuestro canal de YouTube y es una especie de curso-tutorial donde, sin ser profesionales y sin tener un conocimiento avanzado, mientras nosotros aprendemos, vamos a dejar pequeños tips o pequeños vídeos con lo que para nosotros ha sido el aprendizaje. Yo lo veo un poco como transmitir un tutorial desde una persona que no tiene el conocimiento y está aprendiendo. Por tanto, es un tutorial muy visual porque seguramente vais a ver aciertos y errores. Entonces, en esta primera parte, en este primer capítulo, que va a ser muy, muy corto, voy a explicar tal y como le expliqué a mis hijos lo que sería un poco la visual de Blender y las características que para mí, yo que había tocado un poco autodesmaya, pues para mí son lo básico para entender este software. Bueno, entonces vamos a empezar. Tengo por aquí ya Blender, podéis descargarlo buscándolo en el navegador. Ya sabéis que es software libre, por tanto, es una oportunidad increíble. Y bueno, la primera visual que os aparece, una vez que abrís un proyecto y le dais a lo mejor un proyecto general, os aparece esta visual. Tenéis por una parte lo que sería el poder trabajar directamente desde la perspectiva donde tenemos una figura geométrica. Ahora, si probáis con el ratón, vais a ver que con el botón de la izquierda podéis seleccionar, con el botón de la derecha se os abre un menú, con el botón central podéis mover lo que sería la visión, un poco la estructura de lo que es la escena y después podéis acercar con la ruedecita o alejar. ¿Vale? Entonces, esto es un poco lo básico que os vais a encontrar. Lo que es el cubo sale por defecto, es la figura que sale por defecto. Bien, tres aspectos súper importantes para Blender y que ayudan muchísimo. Lo primero, esta pequeña ventana que tenéis a la derecha, en la parte superior, es una especie de listado de los elementos que hay dentro de la escena. Por una parte tenemos una cámara, que es esto de aquí, que nos serviría en un futuro para hacer un renderizado y ver la imagen. Por otro lado tenemos una luz, que es esta de aquí, que nos sirve para iluminar la escena. Y por otro lado, el cubo. Lógicamente, cuando estemos organizando una escena, vamos a poder utilizar esto para cambiar nombre. Si yo quiero poner aquí el nombre de una figura, pues lo he dicho, le cambio el nombre y esto me sirve también un poquito para organizar toda la información que queda registrada. Si hay algo que me molesta para trabajar y lo quiero ocultar, pues basta con marcar el ojo, lo cerramos y ya solamente tenemos la figura, el cubo. Hemos cerrado la cámara y la luz. Como os decía, esto es muy útil para saber lo que tenemos dentro de la escena. Este sería el primer punto. Segundo punto, que para mí es fundamental. El segundo punto sería esta parte de aquí. Estos elementos que veis a mano izquierda. Cuando trabajamos con un objeto, con una geometría, pues vais a poder, por una parte, moverla. Esta sería una herramienta para mover esa geometría en este eje de coordenadas. Lo podéis mover dentro de lo que sería el eje X, el eje Y y el eje Z. Dicho de otra forma, al norte o al sur, este o este, arriba y abajo, como queráis llamarlo. Lo importante es comprender que se mueve en tres ejes. Y sería esta, mover. Si dejáis marcados, vais a ver que os aparece la letra G. En este caso, yo estoy trabajando con un Mac. Por tanto, a mí me aparece lo que sería el atajo de teclado para poder moverlo más rápido. Segundo punto importante. Este, rotación. Vamos a rotar el objeto, pues, utilizando los mismos ejes. Veis que están marcados de colores y podéis darle la forma que queráis, moverlo como queráis. Y el tercero sería escalar. Cuando hablamos de escalar, hablamos de escalar lo que sería un poco su tamaño. Vemos más grande, más pequeño. Escalamos solamente de una parte o de otra. Y esto es la segunda parte que para mí es importante, que son los elementos o los modificadores o las herramientas. Llamadlo como queráis. Al final se trata de estar cómodo con lo que sería la aplicación, la herramienta. Bueno, hemos hablado entonces de esta pequeña parte de aquí, que es para organizar la escena o los elementos de la escena. Esta parte de aquí, que son los modificadores. Y aquí arriba, ahora mismo estamos en la pestaña Organizar. El resto de pestañas ahora mismo os tiene que dar igual. Estamos organizando ahora mismo, ¿no? Y estamos en el modo objeto. Esto es muy importante. Cuando queramos empezar a trabajar modificaciones, podemos pasar del modo objeto al modo edición. Y automáticamente estamos en el mismo punto, pero se nos abren muchas más opciones. En el modo edición vais a poder trabajar por vértices, que son los puntos, por aristas, que son los lados, o por caras, que son las caras que tiene la figura geométrica. Y tenéis para empezar las tres mismas herramientas que hemos estado viendo. Tenemos por aquí, por ejemplo, escalar. Hacemos así y lo movemos. O si me quiero enfrentar a lo que sería mover un... Vamos a ver, vamos a salir de aquí. Elijo vértice, selecciono un vértice. Y digo, oye, pues mira, quiero precisamente mover ese vértice. Estamos moviendo y tirando de la geometría. Esto es cuestión de probar. Y por último, las aristas. Agarro esta y le digo hacia abajo. Y me transforma lo que es la figura. Estoy haciendo así una locura, ¿no? Simplemente para que sepáis que cuando estamos en modo edición podemos trabajar la geometría a nivel un poco, pues, o bien por vértices o bien por aristas o por caras. Como un poco más el detalle de la geometría. No la trabajamos en global, sino que trabajamos el detalle. Estas son las vistas generales. Para mí son las tres primeras sobre las que hay que practicar para poco a poco tener un poquito de experiencia. Una vez que vas ganando experiencia, pues ya sabes que tienes aquí otra opción de menú muy interesante donde vas a poder aplicar modificadores que os van a ayudar después a trabajar con la geometría. O, por ejemplo, para poner colores a los materiales o todo lo que es la estructura de los materiales se trabaja también desde aquí. Esto es muy interesante, pero de cara a un poquito más adelante. Ahora mismo basta con que sepáis utilizar esto. Si marcamos el plano y le damos a agregar, aquí podéis agregar nuevas geometrías. Como podéis ver, he girado un círculo, sigo agregando un círculo, marco el plano, agregar. Bueno, primero vamos a salir del modo edición. Esto me gusta hacerlo más porque lo que hemos hecho ahora es, hemos agregado una geometría pero la hemos unificado a la geometría anterior. Para hacer lo que os estaba comentando, es mejor salir al modo objeto, marcamos aquí lo que sería, por ejemplo, el plano y ahora sí, agregar en la malla un cubo. Ahora sí tenemos un cubo independiente, ya tenéis dos geometrías. Marcamos aquí agregar, por ejemplo, un cono. Ya tenemos un cono y, como podéis ver, en esta ventana que hablábamos al principio, en este listado, aparece toda la geometría, todo lo que tenemos a nivel de materiales o de elementos dentro de la escena. Aquí hay tres y, bueno, este pequeño vídeo de ocho minutos os debe servir para conocer, para empezar, los tres elementos básicos para empezar a trabajar un poco el 3D. Podéis practicar con estos tres elementos, como podéis ver, muy sencillo, este listado, el trabajar con estas tres herramientas, traslación, rotación y escala dentro de lo que son los elementos de objeto. Y si queréis trabajar el objeto en concreto un poco a nivel de detalle, pues modo edición. Y en modo edición lo vamos trabajando. Esto sería el principio. A partir de aquí iremos avanzando directamente trabajando sobre pequeños proyectos muy sencillos. Espero que os sirva de ayuda. Como os decía, tanto mi hijo que va a participar en estos vídeos como yo, pues estamos aprendiendo, no somos expertos. Así que va a ser como una visión muy real de alguien que no tiene el conocimiento y está aprendiendo casi al mismo tiempo que vosotros. Un saludo. Muchas gracias. Gracias.